Pero, ¿quién diablos es la medusa? ¿Sabes que le cambiamos el nombre a la zarca? Estoy a punto de cagarla. Mira, medusa, si la riegas, yo soy hombre muerto. Ten mucho cuidado. Tranquilo, no te preocupes, relájate. Creo que se está reuniendo con un tal europeo. Señora, todo tranquilo y bajo control. ¿Usted cree que me va a quedar grande ese trabajito? ¿Ya se le tiene miedo a las colombianas o qué? No me sorprendo de nada. A mí lo que me sorprendió es que estén acompañados. Hola, mi Yolis, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Ya te conseguí trabajito. ¿En serio? Sí. ¿Y este qué? ¿Es Halloween? ¿Qué pasó, mi Yolis? Es el jefe. ¿Tienes miedo? No le temo a nadie. Llevé, jefe. Y así me gustan las viejas. ¿Te vas a portar bien con el jefe, Yolandita? Algo muy, muy turbio que hay aquí. Muy raro. Pero de aquí no nos vamos con las manos vacías. ¿Cómo ves? Yo me largo a la chingada. ¿Qué diablos anda haciendo aquí, Patricia, en Las Vegas? Y con mi hija, Yolanda. Que se encargue de Paty. Así exactamente como lo ordené. No te resistes, pendeja. Ya va a ir peor. Vámonos, vámonos. Hay que cambiarnos para ir a celebrar. Secuestrar a una Paty. ¿Cómo que secuestrar a una Paty? Hay que llamar a la policía. Tenemos que hacer algo. No podemos hacer eso. ¿Por qué no? Porque acabo de tener un triunfo y luego metemos... No, 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 pero tú yo primero. Nunca soy yo primero. Haz caso a la niña. Ven, cámbiate para ir a buscarla. Está bien, está bien. Cálmate. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien.